y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno un agradecimiento enorme a los miembros del canal ya que sin ellos pues no estaríamos aquí y bueno hoy vamos a ver algo sumamente sencillo los saludines como siempre al final y bueno vamos a abrir cualquier navegador y vamos a ver cómo instalar obs de la manera tradicional convencional esto lo veo más como uno de los primeros ejercicios porque o bs mejor así tal cual porque pues aprendes muchas cosas no por ejemplo aquí le pones linux y ya instrucciones de construcción te da el flat hub si tu distro no puede instalar flat packs siguen las instrucciones de aquí vamos a darle allí y bueno es para habilitarlo instrucciones de construcción me mando al mismo lugar si me mando al mismo a ver así es en el link de arriba entonces nos regresamos un poquito y aquí lo tenemos para linux pre requerimientos para todas las versiones primero pues para debian y ubuntu y basadas o derivadas nos dice que meter el primer comando entonces vamos a abrir una terminal y lo pegamos y le damos un enter y si nos pide contraseña la colocamos y esperamos unos momenticos nos pide otra librería vamos a pasar a no para fedora arch y basadas y para ubuntu entonces sería agregar el repositorio creo que desde aquí vamos a comenzar a hacer cosas que no están como que tan comunes no aquí pues bueno vamos a seguir esperando a que termine de añadir la dependencia dice que no lo encontró pero que podemos intentar con el fix guión missing o sea hay que leer bueno aquí te pide upgradear o si actualizar o si no dar la opción de fix missing para solucionar los problemas muchas veces la gente me pregunta oye es a ti el medio error de tal y tal y tal si a ver mándame una captura y ponen la captura y en el grupo del error y resulta que la misma terminal les dio la solución no entonces aquí la recomendación es que lean lean lo que les dice la terminal y bueno vamos a seguir esperando unos momenticos si no la encuentran no lo forzamos ok es porque no se encuentra dentro de los repositorios originalmente pero vamos a agregar el repositorio generalmente el repositorio contiene las dependencias por si no están en la base mayormente están como una segunda opción desde el repositorio original vamos a dar vamos a darle un enter esperamos unos momenticos esperamos unos momenticos si te pide contraseña la vuelves a colocar y después nos da el update y por último instalar OBS estudio ya prácticamente acabamos a esperar esperar a que reaccione tenganle paciencia enter para continuar para agregar esto de terceros le decimos que sí importa la llave procesa la llave para tener el repositorio firmado sudo apt update esto es para que vuelva a escanear en la lista de repositorios y en este caso dentro de bueno como por ejemplo aquí wine los de terceros los detecte no en este caso dice no funcionó ok vamos a omitirlo y vamos a darle sudo apt espacio install OBS y ya lo tenemos puede ser errores de versiones porque en este caso varía un poquito no cada versión de Ubuntu está con un nombre código por ejemplo en este caso es Yami la versión anterior me parece que es Jelly Bean y generalmente eso en las derivadas causa un poquito de conflicto porque hay dependencias repetidas o más actualizadas y al no tener esa sinergia como tal pues simplemente causa problemas porque a lo mejor tal parte está funcionando con tal versión de Python y tal parte está funcionando con una versión anterior y a lo mejor no puedes tener las dos instancias corriendo al mismo tiempo pese a que sean instalables ¿no? entonces esto sí ya es un poquito estar explicando pero pues más o menos pasa así ¿no? chocan las dependencias en general de los paquetes con las nativas del mismo sistema esto generalmente pues porque es software de terceros quizás al meterlo mediante PPA está un poquito más actual que la versión que viene dentro de los repositorios originales y pues eso puede causar un poquito de conflicto o también pues las librerías o dependencias como tal internas a nivel códec aquí también es tiempo de respuesta del servidor va 20 de 85 y pues mientras para matar ese tiempo pues aquí vienen las instrucciones de construcción por si quisieras agarrarte el código fuente este aquí te dice cómo hacerlo prácticamente si no viene Ubuntu agarras el Debian y aquí te da como también las predependencias que en este caso es el FFMPG que sería el códec este las alternativas en este caso directamente te manda habilitar los RPM Fusion para Fedora en Gentoo ya nada más es construirlo mediante Portage en NixOS a la opción de instalar nada más en OpenMandriva creo que si lo vas a tener que habilitar en el NonFreeRepository y pues ya después lo instalas dependiendo del gestor de paquetes que tengas aquí es con Zyper prácticamente la misma cómo decirlo se sigue el mismo patrón de de cómo hacer las cosas y bueno aquí está el código fuente de hecho incluso también te pudieras ir aquí a la release y aquí más abajito te dejan los paquetes ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? no, no, esta da la lista de cambios aquí están OBS como EXE como ZIP y el código fuente para poderlo compilar y pues bueno tiene varias mejoras yo creo que por la cantidad de usuarios hay muchos que ni siquiera pueden correr el Streamlabs y se irían por OBS hay quienes les va mejor OBS como por ejemplo mi amigo Shiny ¿no? él utilizaba Streamlabs al igual que yo que es este de aquí él también utilizaba Streamlabs y lo dejó de utilizar porque dice que no le iba tan bien o no le codificaba tan bien yo utilizo Streamlabs este pero pues aquí ya es cuestión del que vaya mejor con tu con tu hardware y pues bueno seguimos esperando unos momenticos casi dos minutos ¿qué otra cosa? ah pues bueno la invitación yo estoy en una dinámica que se llama el tag del LinuxTuber estoy iniciando la dinámica y nominé al amigo PatoHat para que le diera respuesta a 10 preguntas él ya hizo la video respuesta por si quieres checar su canal PatoHat y le pones tag del LinuxTuber hay opiniones encontradas pero en su mayoría yo estoy de acuerdo con lo que dice y pues yo creo que los consejos que da para mejorar como creador de contenido también son mucho a tomar en cuenta creo que él hizo una observación bastante buena en cuanto a las reviews que hacen falta más tutoriales que reviews yo soy pro tutoriales o sea es decir que estoy a favor de que hagan contenido por encima de estar como perico review de esto review del otro entonces eso realmente no aporta nada nada más están describiendo el entorno ni siquiera la distribución te están describiendo el escritorio te están describiendo Genome te están describiendo KDE pero no te dicen las características o el por qué irte a determinada distro entonces yo incluso ya me estoy forzando un poquito a ya no hacerlo pero a veces si es necesario o al menos yo lo hago nada más de las distros que me interesan si se dan cuenta ya no hay tantas reviews ya es más puro tutorial y si acaso llego a ser una pues es de las distros que yo utilizo como Fedora o unas raras que prácticamente casi nadie instala como Wix Linux como VSD actualizar videos para ver los principales cambios entre las versiones 14, la 12 y la 13 de VSD de OpenVSD o sea cosas que ya están un poquito por fuera de lo convencional creo que aporta más no sé ustedes y pues nos seguimos esperando gracias a los miembros del canal ya tengo fibra óptica esto que ven aquí es mi gorro nunca si nunca me lo pongo pero pues bueno dije hoy es día especial para el gorro porque hace frío siempre hace frío donde vivo y pues bueno ya casi termina ya casi ya casi ya casi yo prácticamente vivo en Navidad Navidad infinita porque siempre hace frío donde yo vivo y pues por eso siempre me ven como abrigado al menos que deje yo todo cerrado si ando con playera pero pues normalmente no ya te vas aquí y generalmente lo vas a encontrar en el apartado de multimedia y si todo lo hiciste correctamente esos errores son normales porque todavía no se ha actualizado a la última versión en cuanto a distros pero los pasos son exactamente los mismos como les digo una vez seteando el repositorio ya las dependencias las comienza a solucionar en automático y pues bueno este es el resultado ya lo tenemos y aquí tienen OBS Studio y pues nada más espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y pues bueno nos estaríamos viendo en el próximo video yo soy Setiel bye